Señoras y señores, estamos acá, siendo las 6 y 01 de la tarde, vamos a grabar esto, que se ha dado a llamar Rebor, te la cuenta, vamos a hablar un poco sobre la actualidad nacional, porque hoy el programa termina de 7 y media. Hola Tomy. ¿Qué hace Luquita? Bueno, nada, acostumbrándome a este horario, no solo venir acá tan temprano, pero así terminaban el programa antes y salía todo bien. Gracias por venir antes. No, por favor, estoy un poco tentado, tengo una dificultad. ¿Te enteraste del Richard hoy? Tengo una dificultad que es que yo no había visto la foto que dice, tengo al Richard desnudo en mi cama, y la vi recién y es muy difícil pensar en otra cosa en este momento. La primera media hora te ocupa todo el cerebro. Lo único que puedo pensar es en los huevitos del... El fake Richard. Es que es demasiado explícita, boludo, o sea, tiene un problema de contexto. Es un tuit que dice, quiero tomarme una coca y es... Mirá la pija de mi viejo. Y hay algo que me rompe, no lo había visto durante todo el día y lo vi recién y dije, ¿de qué están hablando? Lo veo y digo, ¿qué es esto, boludo? Pero no importa quién es, son dos huevos y el piquito. Acomodado. El Chotinson, viste, está como así de costado de cote y no se entiende. Y aparte la frase, déjalo. Ah, sí, déjalo. Ah, sí, hace eso. ¿Cómo? Es como la casa de los chanchitos que llegó y tenían la cama ocupada. Sí, es como si fuera... Ristro de oro. Es como si fuera un comportamiento de hábitat natural. Tipo, ah, está el Richard pajeándose en tu cama. Sí, no lo mires a los ojos, no lo interrumpas. La del monstruo de Noop. Sí. No hagas contacto visual con el Richard porque se tensa. Dejá que termine, es lo mejor que podés hacer. Y él solo se va a ir. Y él se va a ir cuando... Cuando haya terminado, se va a ir en paz y no pasa nada. Política en los huevitos de Richard, ¿es esto? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Mirá, contrario a lo que nos tiene acostumbrada la política argentina, que nos seteó básicamente en una intensidad de atentado presidencial, es una semana tranquila. Inevitablemente iba a bajar. Inevitablemente iba a bajar y por suerte, por suerte, por suerte baja un poco la intensidad. Lo cual no significa que haya cosas a analizar o ver cómo se están desplazando. Es más, yo tengo algo que no vi en absolutamente ningún lado, va a ser bastante contraintuitivo esto, pero tengo una reivindicación, tengo una reivindicación de Alberto Fernández en este momento. Lo que nadie... Lo que nadie, ni Alberto Fernández en este momento estaría diciendo. En este momento está en la casa e hizo, ¿eh? El problema es que hacer esto es peligroso porque la psicología del Alberts es compleja, porque es un tipo al que vos le decís, che, esta semana más o menos bien, y el tipo dice, ah, estoy para presidente entonces, ¿viste? Ah, estoy para relanzar. Bueno, tranquilo, ¿viste? Es una cosa compleja de administrar. Pero verdaderamente alguien lo tiene que decir, hermano. Para una persona que acá hemos diagnosticado casi que como una máquina de impedir, nosotros lo dijimos, es una fuerza neutralizadora de todas las cosas, es muy poderoso, es alguien que evidentemente en esta dislocación del poder que venía arrastrando al frente de todos, va a trabar lo que sea que se pueda trabar. Se carga cualquier intento del quinerismo, se carga de los otros lados, se neutraliza todo. Y lo que está pasando hoy, contrario a todas las expectativas, es que con este regiro loco de masa, dividiéndose frente externo, política económica, la situación de Cristina y el quinerismo, que podemos hablar un poco también de eso también, Alberto parece haberse por primera vez quizás, por primera vez quizás, en estos tres años, dejado sin hinchar las pelotas. Hay una cosa del tipo como dejando hacer, que no lo hacía, él trababa todo. Quienes quieran ser negativos al respecto, o mala leche también, dirán, y bueno, tampoco le queda otra, ¿no? O sea, ya a esta altura, ¿qué va a hacer? Eso es cierto, pero que no le quede otra no ha impedido a Alberto antes, básicamente, de seguir en un plan de reventarse a tiros los pies, en el cual nadie podía establecer algún tipo de beneficio, ¿viste? Decir que existe un común acuerdo o simplemente... No, definitivamente hay un común acuerdo. O sea, el acuerdo existe, y fue en algún punto, me parece, que el atentado a Cristina, el macrista rabioso, o la persona ya pasada de rosca, que quiera ver en esto una gran conspiración, el conspiranoico de siempre, ratifican esto a sus sospechas, ¿no? Es una porción para mí minoritaria del análisis político, quien quiera ver esto como una gran conspiración, pero sin duda existe. La realidad es que con esto, que nadie controló, lo cual es un papelón, lo que sí sucede es un fortalecimiento solidario frente al abismo que supone la violencia política generalizada, ¿no? O sea, hay algo de agarrar y decir, pará, se traza un límite. Esto no opera directamente sobre la electorabilidad de Cristina, lo hablamos hace unos días también, ¿viste? La verdad que el kirchnerismo, Cristina Kirchner, no están pasando por un buen momento en términos de encuestas. No hay un frenesí en la Argentina por quiero ver a Cristina presidenta, ¿viste? La verdad. Pero sí genera que en el núcleo de quienes la apoyan se haya vuelto indiscutible, ¿no? Indiscutible para los que ya eran núcleos duros, indiscutible ya lo era, pero para los que eran más panperonismo, los que querían superar la etapa del cristinismo, eso existe mucho en el peronismo, ¿viste? El análisis una y otra vez que dice pasemos de página a los kirchner, ¿viste? Pasemos de página, como si fuera una decisión aritmética, como diciendo que este fenómeno deje de existir en términos de representatividad. Bueno, todo ese sector del peronismo se ordenó. ¿Se ordenó con Cristina candidata? No, ni en pedo, pero se ordenó como diciendo che, en esta vamos a bancar. Vamos a bancar a Cristina en lo que sea que esté viendo de hacer. En algún punto lo que pasó es que, creo que lo decía Gabriela Pepe en una nota, se le fortaleció el dedo a Cristina. Aumenta la musculatura del dedo decisor. Es decir, en este momento todas las pelotas están puestas ahí como diciendo, si alguien puede decir en este momento cómo jugar, sos vos. Cristina está haciendo de esto algo que hace habitualmente, que es un extraordinario tiempismo político. No está haciendo nada puertas para afuera, sí está mandando muchas líneas para atender puentes de diálogo con los opositores, de apaciguamiento de aguas, esta búsqueda de Guado de Pedro que ya hablábamos, ¿viste? La semana pasada. O sea, la instrucción a su círculo más íntimo, más cercano fue, telefonemos, bajemos un poco la espuma de esta locura total en la que está y que proceda a la causa judicial, por supuesto, la cual está siguiendo muy atentamente. Además, está monitoreando la política económica de Sergio Massa, la cual aprueba completamente. Esto también es otro factor con el que se especula mucho, qué onda con esto. Massa tiene el pulgar arriba de Cristina para todo lo que está haciendo y lo que eso signifique para el que esté mirando. O sea, el que no le guste lo que está haciendo Massa, dirá que Massa, Cristina está convalidando el ajuste de Massa, por ejemplo. Al que le parezca ordenado lo que hace Massa, está diciendo que Cristina está convalidando el ordenamiento fiscal, si querés, lo que está haciendo. Y cuenta también con una creciente solidaridad de Alberto Fernández que se volvió a hablar con Cristina. La semana pasada se juntaron a almorzar, volvieron a hablar, hay un diálogo, y yo por lo menos lo veo a Alberto un poco más relajado con esta redistribución de poder. No estamos teniendo al Alberto siempre completamente desesperado por dar notas y por hacer cosas que despejen cualquier tipo de noticia positiva y llevándose la marca a él. Esto responde a dos factores. Uno, que es este exotivo, que creo que está más ordenado, y también, para decirlo en criollo, el poder de fuego de las pelotudeces de Alberto perdieron impacto, ¿no? Porque ya es como que tipo... Hoy vi una, de hecho le estábamos hablando antes, hay un recortecito que están circulando los sectores liberales donde Alberto hizo una pelotudeza al respecto de la inflación en Estados Unidos, lo que sea. Que no le importa a nadie. Es un recorte viejo sacado de tiempo. O sea, yo creo que hay una búsqueda de algunos sectores de la política para volver a decir che, ¿se acuerdan de Alberto? ¿Cómo todos lo barden? ¿Se acuerdan de Alberto? No los enoja Alberto. Y la verdad es que el poder está pasando por otro lado. No está pasando por Alberto. Por eso también se descomprime su imagen. Alberto puede ir a... Hoy tenía un acto de inauguración de obra pública, lo que sea. Está haciendo esa agenda. Está casi encargándose del ceremonial y protocolo de la presidencia de la nación, que era el famoso acuerdo que quería en su momento impulsar el kirchnerismo, pero eso Alberto no lo aceptaba porque le hería el ego, ¿no? Era tipo, no, yo soy yo, 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 yo. Parece estar aceptando eso. Yo le recuerdo al joguiner o joguiner que esto es semana a semana. La política argentina además tiene una tendencia grande a querer desmentir a cualquiera y dejar en offside. O sea... Quiero decir, no... No tiene pinta de ser un plan que se sostenga. El plan es supervivencial porque responde a una situación no elegida por Cristina Kirchner, pero que internamente fortalece su posición relativa para con el panperonismo, la dificulta mucho en otras áreas porque está literalmente contra la cuerda, digamos. No se me ocurre nada más contra la cuerda que te pongan un chumbo en la cara. Entonces es una situación no elegida, pero de paradójica fortaleza intrabloque. Un aparente corrimiento consensuado de Alberto Fernández dedicándose a actos de gobierno sin mucho impacto político y Massa completamente arrasando con lo que es la gestión de su propia política económica, que hizo un tour absolutamente exitoso por Estados Unidos acordando con el FMI que el FMI, fíjate esto, y varios grupos de inversiones norteamericanos y algunas agencias yanquis también de créditos revalidan su interés en la Argentina que esto es un factor geopolíticamente al menos interesante porque hay que leerlo necesariamente inscripto en la disputa grande que ellos tienen con China. Esto es algo que a mí en lo personal me satisface y me llamaba la atención que no arranque antes. Estados Unidos está ratificando que le interesa que la región no se le vaya en una fiesta de crédito chino que no puede controlar. Estados Unidos es jodido, tampoco es como los chinos que te pone plata y después va viendo que te negocia. Estados Unidos siempre tiene más su manual de instrucciones por delante al principio, pero que tienen interés, tienen interés. En la reunión de Massa caían más funcionarios de los previstos de sectores decisores yanquis de primer nivel a lo que era el tour original. Entonces está pasando lo contrario a que no nos den pelota. Les interesa mucho lo que está pasando en la Argentina y el acuerdo con el FMI. Acordate que el acuerdo con el FMI fue dado en el marco de algo completamente extraordinario para la historia del organismo, el más grande hasta el momento. Entonces, es una cosa que según vos como templantes en la negociación puede ser medio bochornoso en términos de política del organismo y de Estados Unidos también, ¿viste? Ser un reclamo viejo lo que era el sector más kirchnerista. Vos en ese sentido tenés esta cosa medio de trifecta funcionando en principio con un lógico apaciguamiento de aguas posterior. Hasta hoy, digamos. Hasta hoy. Y el kirchnerismo está completamente ordenado y esperando que Cristina haga A, B o C si es que quiere hacer esto una narrativa exterior. Cristina no habló. No. Vos. No habló. No habló y todo lo que... Viste que acá tenemos una línea histórica que es la idea de la conspiración o no, si la cosa está más pensada o menos pensada. Yo soy, ya sabés, de los que creen que en Argentina nadie tiene un plan. Sí, entiendo. Igual lo que estuvo circulando en el FI es que de todos lados acusan incongruencias dentro de la narrativa del atentado, ¿no? O sea, hay algo de que... Voy a hablar totalmente sin saber, ¿eh? Sí, sí. El teléfono del muchacho que tenía la pistola lo borraron o algo así. El teléfono del loco, sí. Hay gente que de eso hace una lectura oficial y opositora. No, eso es lo que hablábamos la semana pasada cuando te decía de que es impresionante que en un momento de tanta desnudez de la expresión de violencia política igualmente el sesgo de confirmación sigue operando para que cada uno lo lleve para su lado. Efectivamente, el celular peritado en un supuesto intento desencriptado llegó roto y no se lo pudo abrir, ¿viste? Eso igual fue viejo. ¿Viejo? Sí, y de eso lógicamente desde el lado del kinerismo, desde el lado de Cristina Kirchner te dicen que esto es un papelón que se investigue a los oficiales de seguridad en el medio, a la policía federal, a PSA, lo que recarajo especial, no, no tiene nada que ver. Que se investigue esto y que el juzgado intervenga para decir qué pasó. ¿Se entiende? De los sectores que te operan más la idea de la conspiración autoinducida te dicen ¡Ja! ¿Ves? El hecho de que un celular pasado por la policía federal implica que cada uno lleva una suerte de interpretación de su propio sesgo. A mí, de lo que sí me parece evidencia incontrastable es de lo que te decía la semana pasada. La falencia y fragilidad institucional de todos los niveles. Porque lo que habla esto es de la debilidad de nuestras instituciones. Una institución puede ser la policía, puede ser la justicia o puede ser la propia seguridad presidencial o vicepresidencial a la hora de responder a un atentado. Es todo demasiado lumpen, ¿viste? Eso, sin embargo, avanzó bastante. De hecho, la causa se movió un montón estos días. El juzgado está operando con bastante eficacia. Ya el celular del loco de Zabag fue desestimado. Tienen el celular de la novia. Que esto, de hecho, lo contaba el otro día el africano Jagroski ahí cuando lo invité con más latón. Él tenía toda la data fresca, fresca. Y aparentemente es la piba la que está hoy como principal hipótesis de jefa de la banda. Y se encontraron una serie de mensajes que involucraban a terceros, gente que pasaba por el departamento de la vecina de Cristina, una cosa que venía de hace semanas. Lo que hasta ahora quedó completamente descartado era este primer reflejo que tuvieron algunos opositores, es decir, es un loco suelto, ¿viste? Eso está descartado. Completamente descartado porque ya tenés al menos... Que yo diga que no es un loco suelto no implica que yo pueda confirmar que hay una suerte de gran conspiración política. No, no, no. Por supuesto. Lo que digo es que no está suelto. Lo que digo es que hay al menos una red cruzada de tres, cuatro, cinco personas que venían peloteando la idea de reventarle la cabeza en un plan sistemático estudiado, monitorear los movimientos, ver cómo se daba esto, haciendo averiguaciones para alquilar un departamento con vista enfrente a Recoleta para hacerlo. Ahí también tenés una averiguación pendiente de pará. Y eso a fondo de dónde salían. Porque si son tres vendedores de copitos de azúcar. Eso, lo de los copitos de azúcar. Lo de los copitos de azúcar como una suerte de marca para que te vea el otro y te encontrás en el punto de los copitos de azúcar, ¿se entiende? No cierra nada. Pero de mínima lo que estamos hablando es que, che, no es un pibe desvariado que estaba en la casa con un trastorno de personalidad. Exacto. Y agarró un día y dijo, ¿sabés qué es lo que creo que voy a hacer? Tengo un ideón, esto va a ser un chistazo. Esa no es la hipótesis de lo que está pasando, ya corroborable por lo que al menos se va difundiendo la información de la investigación. El tema es que sobre las mismas informaciones hay múltiples lecturas. No, y surgen más preguntas. Surgen más preguntas porque nuevamente lo que te digo, tres vendedores amigables de copito de azúcar a punto de alquilarse un depto en Recoleta con vista a eso y la ita, ¿de dónde sale? Entonces, inmediatamente esto se lleva a más preguntas y más preguntas. Todo lo que es procedimiento judicial ahora, o sea, de hecho, lo leía lo mismo. No, me lo decía Iván en el mismo programa. Lo que está pidiendo ahora el juzgado es la apertura del secreto bancario para ver qué movimiento de cuenta puede haber ingresado para justificar un alquiler de esas características, ¿no? Esto hace, obviamente, que la... ¿El departamento estaba alquilado? No, 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 no sé, no sé, no sé. No sé si efectivamente lo alquilaron, pero en lo que saltó de las averiguaciones que están haciendo que estaban viendo dónde tener un lugar con vista a Recoleta y aclaro no sé porque no tengo drama en sí que algo no lo sé, ¿sí? Ah, no, de antemano, porque esto ya es una causa judicial, están cruzando expedientes, ya es una cosa que tiene todo su curso. No, yo me pierdo también porque había algo de la vecina. No, lo de la vecina es rarísimo, si querés te dirálo, acá voy a hacer un barullo bárbaro, pero lo de la vecina es más raro todavía. Lo de la vecina, esto es política en chusmerío porque es lo que me dijo Iván a mí, ¿es Iván? Porque yo me perdí, vi lo de Iván en el método y después vi la editorial de Pagni y también usó en medio esas mismas informaciones y no sé si me quedó en el medio lo de la vecina. Acá voy a hacer una recomendación profesional, si quieren información vayan a periodistas, ustedes saben que esto es otra cosa. No, yo te lo pregunto desde el lugar de... Pero a nivel chusmerío, acá que no nos ve nadie y que no hay un nivel de responsabilidad comunicacional para con terceros, lo de la vecina es rarísimo, boludo, porque aparentemente hacía más o menos un mes que una persona le estaba alquilando una habitación al interior del departamento a la vecina de Cristina y esa persona era a su vez abogada de esta banda de Los Copitos, de uno de los integrantes de la banda de Los Copitos que estuvo en otro escrache en donde también le patearon la puerta de un auto a Masa, lo quisieron apurar a Masa, ¿me seguís? Claro. Y eso es rarísimo, digamos. La vecina sale, ahora está dando vueltas. Y la vecina, no, ahora no sé qué está haciendo la vecina. Ayer estaba lo de... Ayer estaba, yo lo que vi es hasta la semana pasada la vecina estaba dando declaraciones, estuvo en el programa de Rial, la vecina que tiene pelo violeta, que tiene pelo violeta, tuvo como toda una suerte de conversión narrativa en donde de repente decía, che, los muchachos no son tan quilomberos, no está todo tan mal, no es terrible lo que pasa, y salta ahora que de repente tenés esto, lo mismo, este mismo pibe de la banda de los copitos sacándose fotos desde el departamento de la vecina, mostrando dónde estaba, como que le... A ver, hipótesis posible. Hipótesis posible uno, todo es una gran coincidencia, todo es misterioso y errático y tienen lazos familiares, son todos hijos de primos y entonces, no, es mi prima que no sé qué y coinciden políticamente en la que estaban viendo. Hipótesis dos, estaban utilizando el departamento de la vecina de Cristina como punto de inteligencia. Eso abré de vuelta, después nuevas preguntas. Por eso te digo, más allá de, viste que hoy en día todo lo que tiene que ver con conspiración y eso es de movida, no vamos a escuchar locuras, no vamos a escuchar que la tierra es plana, es una locura. Sí, sí, sí. No, vos sabés que esto lo diseñó Mauricio Macri y estuvo armando un mapa en la pared que involucra todo. Lo contrató Stanley Kubrick para filmarlo. Yo de eso, la verdad que soy más escéptico, a riesgo de ser pelotudo quizás, o sea, ya tengo la necesidad de errar y decir, capaz solo soy boludo, capaz el tipo que venía todas las semanas a política en prendas confortables era un estúpido. Puede ser, compatriotas, puede ser. Habiendo dicho eso, mi opinión es, eso me suena raro. Conspiración. Lo que ya no es conspiración es que hay gente organizada para conseguir un fin, que es lo que salta a estas primeras averiguaciones. Y que esa organización no está esclarecida de dónde sale. No, esa organización que son estos pibes que cruzan mensajes celulares, que lo que sea, que estaban vinculados con unos mensajes con unos diputados del PRO, pero era más remoto, quiero ser cuidadoso al decir cosas acá, específicamente, esa organización que podrá ser pequeño, lo que vos quieras, existe. Existe porque vos ya tenés los celulares incautados y los mensajes cruzados entre ellos y los mensajes que decían ¿qué pasó? ¿qué pasó que falló el tiro? ¿es un boludo? ¿mandaste un boludo? O sea, ¿eso existió? ratifico lo mismo, ¿hasta dónde puedo asegurar lo que digo de lo que surge del expediente y de lo que están filtrando? No es un loco suelto. La idea del individuo, el individuo en su casa mirándose al espejo diciendo... Sí, sí, el taxi driver. Exacto, el taxi driver, eso no va, no va. Las preguntas que abre son infinitas. Involucrado hasta esto de la vecina Cristina que me parece lo más raro, no sé, no sé tampoco, deberían citarla a declarar a la vecina Cristina. Supongo que va a ir. No me acuerdo de quién lo vi que dijo que el hecho de que haya salido y decir che, acá estoy es medio también para cubrirse... Iván también. Iván dijo... Sí, hay que traerlo, no tiene que venir. Cuando queramos hacer un informativo lo traemos al africano. Bueno, y es que estaba acá atrás. Sí, sí, que él decía incluso que también es sospechoso esto de que inmediatamente al haber sucedido el atentado hayan salido todos en un ratio de pocas horas a aparecer en la tele. ¿Viste? Hola, yo soy amigo, qué lástima que no salió el tiro, chau. Claro. Le voy a decir ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué están todos mostrando rápidamente la cara? De vuelta, abro hipótesis. ¿Ese pibe también estaba? ¿El que pone la carita? ¿El que pone... ¿Cuál que pone la carita? Ese que le hace la nota al amigo que dice... ¿El amigo? No, el amigo está como también posible tipo, ¿qué onda este? ¿Viste? Están todos abriendo los canales de comunicación entre ellos que van saltando. Pero, ¿por qué salen todos a mostrar la cara? La pregunta era ¿se están como mostrando enérgicamente a disposición o están cubriéndose de que no atencabos sueltos los... Volvémonos a la otra hipótesis. Los grandes titiriteros de las cosas, ¿viste? Es... O sea, en este momento en estacionamientos del centro en un subterráneo puede haber una reunión una reunión diciendo che, con un sombrero no salió el atentado tenemos que limpiar cinco muñecos. Por ejemplo, ¿no? Es una pregunta ¿muestran la cara para inflar y vender humo o muestran la cara como para decir por favor acuérdense mi cara si después no me encuentran? ¿Entendés lo que digo? Terrible. Terrible. O sea, terrible con el hecho ya consumado como algo que finalmente no sucedió. Que falló. Que falló. Queda la historia esa. Y eso es lo que va a tener que seguir avanzando el expediente judicial y ese juzgado que está laburando. Pero sí, son muchísimas más preguntas que respuestas. Y lo único que podés ir haciendo sí es ir descartando las hipótesis simples. Claro, aparte es muy reciente. ¿Dos semanas? Sí. ¿Dos semanas tiene? ¿O fue la semana? No me acuerdo ya. Pero creo que sí. Son dos semanas en Argentina son como siete años perro. Así que sí. Hace ya unos meses atrás digamos de mínima. Señoras y señores esto ha sido Política con Richard en la cama. Nos vamos a encontrar ahora se suma Tomasito a la mesa. Nos vemos. Ahora venimos con el palo en la mano.